El Romanticismo Vivo de América, un D6, un D6. Es que no puedo olvidarte, estoy muy mal sin ti. Le pido a Dios que me ayude, que borre el recuerdo que tengo de ti. Es que te llevo en el alma, y todo el día pienso en ti. Sigo teniendo esperanza de verte de nuevo, aquí, juntito a mí. Y es que no puedo olvidarte, voy a morir sin ti. Hoy me siento arrepentido de haberte ofendido cuando te mentí. Es que no puedo olvidarte, me siento mal sin ti. Hoy reconozco mi vida, que yo sin tus besos no puedo vivir. Y cada día le pido a Dios, que regreses a mi lado, a calmar este dolor, que atormenta mi existencia. ¡Chiquitita! Es que te llevo en el alma, y todo el día pienso en ti. Sigo teniendo esperanza de verte de nuevo, aquí, juntito a mí. Es que no puedo olvidarte, voy a morir sin ti. Hoy me siento arrepentido de haberte ofendido cuando te mentí. Hoy reconozco mi vida, que yo sin tus besos no puedo vivir. Y aunque te dije algún día, que sin tus caricias, Sería feliz.